Mi nombre es María Luisa Fleita Bravo, vivo en calle 2, 164, interior, entre 6 y 10, Reparto Rosario, municipio de Arroyo Naranjo. Yo pido justicia, y voy a seguir pidiendo justicia para mi hijo. Mi hijo se llama Rolando Vázquez Fleita. Él se encuentra en estos momentos, en Valle Grande, de la manifestación del 11 de julio, cuando él se manifestó aquí en La Huinera pacíficamente. Me lo tienen preso, me están pidiendo 20 años, mi hijo. Ya yo no mandé este video al principio porque yo estaba esperando, pero ya me están pidiéndole 20 años como si fuera un asesino, como si fuera un violador. Eres el único sostén mío que me empezó a ayudarme aquí en mi casa. Y mira cómo le hicieron a mi hijo. Yo le pido por favor que me ayuden. Yo no sé lo que voy a hacer con mi hijo. La primera vez que fui a verlo, porque tuve tres meses sin verlo, porque no me lo dejaban ver cuando estaba aquí en Cien y Aldabó. Y no me lo dejaban ver. Y empecé la primera vez a verlo en la visita aquí en Valle Grande, porque está aquí en Valle Grande, la compañía 10. Y me dejaban ver, me dice, mamá, me están pidiendo 20 años. Yo no sé qué voy a hacer, toda desesperada. Yo necesito, por favor, que este video me lo suban para el mundo entero, para que sepan lo que están haciendo con los jóvenes aquí en Cuba. Hay muchas madres que están muy desesperadas. Muchas madres que necesitamos que le den libertad a nuestros hijos. También le pido a las iglesias evangélicas, por favor, que joren por nuestros hijos. Que joren por mi hijo, por aquellos todavía que están presos también. Yo le pido, por favor, si quieren venir aquí, vengan. Vengan, que se lo voy a decir personalmente. Pero por favor, ayúdenme. Ya no aguanto más. No puedo dormir. Nada más que pensando que le están pidiendo 20 años, amigo. Gracias. Gracias, gracias por escucharme. Gracias por ver este video. Muchísimas gracias.